¿Qué es la conferencia de lo que debe ser un buen empresario? Respecto a San Luis Potosí, ¿hace falta también crearse emprendedores? Mucho, mucho. ¿Qué tanto? ¿En un gran porcentaje? En todos los que San Luis Potosí tiene y que los demás estados no tienen o los demás países no tienen. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden realizar en San Luis Potosí. Mis padres, yo soy de San Luis Potosí, yo nací en San Luis Potosí, en Cerrito San Luis Potosí. Y me he fijado que la mayoría de los empresarios en muchos pueblos de San Luis Potosí son inmigrantes, son libaneses, turcos, árabes, judíos. Y ustedes, si bien no llegaron con títulos universitarios, no llegaron con dinero, no hablaban ni el español. Pero al llegar y pisar esta bendita tierra de San Luis Potosí, de todas las oportunidades que el Estado da, trabajaron 14, 16 horas diarias, sábados y domingos, y es como se fueron formando los empresarios en México. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.